En Santa Elena, las partes procesales acudieron a un nuevo día de audiencia por el caso de la muerte de la cantante Sharon. En la primera jornada rindió su declaración Samantha Gray y en la tarde era el turno para Giovanni L. Se espera que para este miércoles concluya la recepción de todos los testimonios y luego se dicte sentencia. Las actividades en la Corte de Justicia de Santa Elena se desarrollan con normalidad en la audiencia por femicidio. En el caso Sharon, este día martes, hasta las 14 horas con 15 minutos, rindió su declaración Samantha Gray, hija de la artista fallecida. La verdad no es lo más bonito, revivir todo eso y tratar de ser enfática en fechas, horas, cuando en general en esos momentos, en tus pobres momentos no te fijas en nada. Hoy Samantha ha descrito el dolor que vivía, la angustia que vivía Sharon, el infierno que era esa casa. Hoy con lujos de detalles, ha relatado diferentes episodios de agresión física y psíquica. Con el testimonio de Samantha habrían terminado de declarar los testigos de la fiscalía y la parte acusatoria. En horas de la tarde se tenía previsto que declare Giovanni L. El doctor Palacios, abogado defensor del procesado, se mostró muy tranquilo. Según manifestó, tiene una prueba contundente que sorprenderá a todos. Tengo algo que no tienen idea ustedes, ya lo vamos a saber. O sea, está muy seguro de esta prueba, mi querido. El ciento por ciento seguro. Se espera que hasta este día miércoles se pueda concluir con esta audiencia y conocer la sentencia final. Va a tardar mañana por la mañana con la prueba de la defensa. Y la tarde estaríamos posiblemente ya hablando de alegatos de cierre. Se está respetando la inmediación y la contradicción, puesto que no podemos nosotros dar ningún tipo de declaración. Pero sí queremos dejar muy en claro de que la imparcialidad de parte de este juzgador y de este tribunal pluripersonal es muy clara y muy precisa. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.